bueno pues vamos a hacer aquí vamos a hacer vamos a hacer unos tacos de carne de res pero primero vamos a ponerle aquí a sofreír cebolla y yajo vamos a venirla poquito sube la poquito A ver, mira los ojos con la cebolla. Dicen que ponía esa mateca de cebolla en la cabeza. Pues ponte eso. No, todavía no. Es que esta muy bonita esta cebolla. Tienes que que se vaya dorando tantito. No le pusiste ahí el sazón ni nada a la carne? No, no. Que sazón ahora. Como dijiste que le ibas a sazonar o le ibas a traer que me gusta. Si, pero no. Si, pero no. Ya vamos a ponerle este. Este es para todas las... Carmes. Para todas las carmes. Y ponle ajo con este, con limón. Con limón. Ese también. El achiote quítalo de ahí por favor. El achiote es el que esta ahí en la cajita. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ahora vamos a poner ya la carne arreglada digo cortada la carne de andilla es la orgánica que tienes lo que tenías vamos a poner limón de este con pimienta esto es una pizana si si esto es un tanteo ahora le vamos a poner de este yo no yo no se para que inventaron este para la carne pero ve la revolviendo esto es un tanteo o al gusto o al gusto todavía le va a saltar ahí todavía le va a saltar porque siempre es luchita carne así hacemos nosotros los tacos de carne de res si no es asada entonces como ahorita está muy frío allá afuera la vamos a hacer aquí en la cazuela queda buena también queda muy buena suavecita la carne y y luego unos unos taquitos con cilantro del que tengo allá afuera yo creo que ya no y y vine otra vez al cilantro quiero que miren como va por eso vine a que vean el cilantro que voy a cortar ahorita para unos tacos que estamos haciendo miren ahorita ya está poniéndose el tiempo frío y aquí como los tengo tapados miren tapado aquí el cilantro verdad que sí sí sirve para para hacer unos taquitos miren ahí va va bien y y aquí voy a llevar para los tacos porque sí sí está bueno ya nomás veo una matita ya que está media a vean que se ponen como rojitas cuando está frío pero todo el demás está bueno está chiquita las hojitas pero está bueno ahorita voy a cortar con el cuchillo y y vamos a echarnos unos tacos tiene un poco de tierra pero eso no no sería el problema porque están chiquitas las matas todavía y vamos a a cortar ahorita pero eso no lo van a ver porque está bajita la casita aquí y y no no se puede espérate entonces ahorita vamos a cortar espérame ok bueno pues ya estuvieron los tacos ahora le vamos a poner su limoncito y ya le pusiste su chilito y le vamos a poner su chilito que está aquí lo que hice allá ya ya lo pasé del morquete ay este chile de de habanero miren es habanero fantasma 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 y habanero del chocolate miren estos son mis taquitos que me voy a a comer este día miren aquí le vamos a poner suficiente salsita hay tienes postre también hay luego el postre miren que hizo mi esposa una gelatina de de mosaico y con fruta y con fruta no te tocó uva no me tocaron uvas ya luego bueno pues entonces ahí van a estar abajo ahora si voy a comer en delante de ustedes ay luego estás estrenando tu camisa estoy estrenando mi camisa quien te la hizo mi muchacha mi hija mmm que bonita plantas cocina no pues acá ponte para acá así como estabas así así te miras bien plantas cocina y más te voy a sacar la cabeza ya porque te vamos a dejar un curdo de pescuezo para abajo vamos a probarlo mmm 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 que rico te vamos a dar un 10 mmm o un 12 no 10 no mas suficiente un 10 vamos a dar y otro 10 en la otro 10 en la gelatina mmm que barbaridad mmm que mmm mmm ah que enchiloso ok entonces aquí nos vamos a despedir con este video les invito un taco miren ah quedo la salsa pero enchilosa miren ahí esta una salsita que que prepare ok y aquí nos vamos a despedir muchísimas gracias por todos los que nos miran en los videos nos haría nos harían un gran favor que se suscribieran y denle un dedito para arriba para seguir haciendo más videos que les guste a ustedes que muchísimas gracias y hasta luego vamos a ver 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 vamos a ver